Vamos con otro video. Yo no puedo filmar un video si no tengo ganas de hablar de algo, ok? Si hay un tema que no me toca, que no me... que no me inca. Les pido disculpas que no estoy en el balcón. Yo sé que a mis seguidores, a mis followers les encanta el tema del balcón. Pero es un día choto, es un día malo, muy malo, re malo en South Beach. Está feo, nublado, ha llovido tres días. Es horrible, está horrible. Si lo filmo en el balcón no voy a tener luz. Así que tengo que estar acá, abajo. Ok? De modo que, bueno, vamos con este temita que a mí me llama poderosamente la atención. Me... Poderosamente, ¿qué cosa poderosamente? Poderosamente la estupidez de la gente. Al decir estupideces, barbaridades en la televisión. El mundo va a ser diferente. El mundo va a cambiar después de COVID-19, después del coronavirus. ¿Qué es lo que va a cambiar, loco? Si somos una mierda, lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo. El ser humano es una mierda completa. Siempre hemos sido una mierda. ¿Qué tiempo tenemos en la humanidad? ¿Cómo, así, este ser humano? 5.000, 6.000, 7.000 años. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Este ser humano va a cambiar? Si somos unos egoístas de mierda, loco. ¿Qué vamos a cambiar? Espérense ustedes que se empiece a restaurar la economía. Ya se empezó a abrir el condado de Miami-Dade, el condado de Broward, acá en South Florida. Ya se empieza a ver más movimiento y cosas por el estilo. Esto se va a reactivar, loco. Sí, quizás el tema de South Beach tome un par de meses. Que se muevan las agencias de viajes. Me refiero a las agencias de viajes de internet, no, me refiero a las antiguas agencias de viajes. La hotelería, los restaurantes, los aeropuertos, las líneas aéreas. Esto puede que tome un par de mesesitos, ¿ok? Esto es más jodido, esto es más jodido. Esto es una ciudad turística. Estamos hablando de una suerte de Ibiza, una suerte de Punta del Este. Este es una ciudad turística, ¿ok? Que también tiene residentes en este caso. Casualmente a partir de esta cuadra ya son completamente residentes, ¿ok? Esto vendría a ser South Point, en South Beach. Que vamos a cambiar, loco. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y siempre vuelve a lo mismo. Por ahí el ser humano ha estado suspendido por 60 días, algunos más, 70 días. Pero apenas tenga la oportunidad, loco, vuelve. Vuelve, y vuelve con ganas y con más fuerza. Cuando tienes acumulado un rencor, una ira, una revancha, un proyecto, no te tiras para atrás por una pandemia, loco. La pandemia ha sido espantosa. Esto ha sido espantoso. Espantoso para ti que te tocó, para ti que perdiste un familiar. Para los que no hemos perdido nada, ha sido simplemente una experiencia más. Pero hay gente que se ha perdido familiares. Esos son los que la están padeciendo, loco. Los que no han tenido trabajo también. Una señora me agradece, gracias por estar presente, por trabajar. Por supuesto no le puedo responder mal, obviamente. Pero de una manera muy gentil le dije, señora. A mí me pagan, en pocas palabras. Se lo dije de una manera muy dócil, muy gentil. No le iba a decir una barbaridad a las que yo estoy acostumbrado a decir. Yo le agradezco mucho a la compañía, obviamente. Yo he tenido trabajo todo este tiempo, no me ha faltado nada. Supermercado americano, la segunda compañía, o la primera más grande de Estados Unidos. En Estados Unidos somos llamados essential workers. No importa, seas empleado, seas supervisor, seas sales manager, store manager, human resources manager. Lo que sea, loco. Igual tienes que trabajar. Igual él es un essential worker. Y me ha tocado trabajar todo este tiempo. Y me sigue tocando. Hoy estoy, ah, hoy no trabajo, hoy estoy libre. No vamos a cambiar un carajo, loco. El ser humano es una mierda. Ha sido una mierda y va a seguir siendo una mierda. Toda la vida, toda la vida, loco. Primera Guerra Mundial, 1917-18. ¿Cambió la humanidad? No cambió un carajo, loco. El de los bigotitos se preparó para la Segunda Guerra Mundial, asumió el 32, 33. Y ya estaba, dale con todo, el 39, 40, comenzando la Segunda Guerra Mundial. Miren todas las invasiones americanas. En nombre de la libertad, obviamente, ¿no? Porque Estados Unidos cuando hace una invasión siempre es en nombre de la libertad. Y lo cual es cierto, ojo, eh. Hay mucho desierto. Pero, ir a meter ahí tus cañones a un territorio ajeno. No sé, pero bueno. Mierda, que está lloviendo. Parece mentira. Es que no tengo suerte, loco. No tengo suerte. Lo único bonito son estos loritos. Qué cosa, men. Justo ahora. Justo ahora, loco. Justo ahora. Justo ahora. Vamos a ver si me muevo. Sígame, sígame, sígame porque este tópico me gusta mucho a mí. Vamos a ver que me muevo. Que me muero, no, que me muevo. ¿Ves? Ya está la lluvia. Mierda. Vamos por acá. Se está poniendo más jodido. Vamos por acá. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá, viene por acá. Entrando por acá. Vamos por acá. A ver, vamos por acá. Vamos a ver si por acá me puedo proteger. A ver. Mierda. Lo único que faltaba. Se me jodió el video. Se me jodió el video. Se me jodió el video. Carajo. Me jodió. Me jodió el video. Qué mala suerte. Sí, yo lo corto, loco. Lluvia no se puede Malogra todo Ya continúo Yo continúo con este tópico Esto no va a cambiar Acá no va a cambiar absolutamente nada Vamos a seguir haciendo la misma mierda La misma mierda Corea, 53 Vietnam 60 y pico hasta el 70 y pico La tormenta del desierto Esto no va a cambiar Lo que es Sudamérica Ni les digo lo que se viene Cuando empieza a faltar algo Acuérdense de mí Vamos a ver si podemos continuar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Vamos a ver ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo resuelvo eso? Si a esta patita la jalo para abajo Ahí Ahí le enganché Vamos por acá Y a esta de acá también para abajo Vamos a ver si le engancho Ahí le enganché Esto es lo bueno de este tripode Y a esta patita la jalo para abajo también Ahí le enganché Ahí le enganché Entonces esto Lo puedo subir un poquito Y acá estoy protegido por lo menos Ahí Perfecto Ahí le enganché La humanidad La humanidad La humanidad no tiene remedio Hay una composición genética Un cromosoma Que siempre está buscando conquistar Siempre somos ambiciosos Acuérdense de Alexander the Great El mismo Napoleón El de los bigotitos Esta gente siempre va a surgir Esta gente siempre va a surgir Yo veía esta serie en arcos mexicana Pero después vi el surgimiento del Chapo Y me parece increíble Como el Chapo tuvo la desimaginación De hacer un túnel Y era un empleadito Era un XX XX Y en este momento ¿Cuántos XX y ZZ? Y WWW existen por ahí Que ya están planificando Comerse el mundo Y ustedes piensan Que esto va a cambiar Y los como Acá no va a cambiar un carajo Acá no va a cambiar un carajo Esto no va a cambiar El ser humano va a seguir siendo Un hijo de puta Si, si, si Hay gente Hay gente que hace cosas buenas Positivas por la humanidad Positivas Yo leía las cartas de Martin Luther King Que monstruo Escribiendo el inglés Es una cosa increíble Ustedes no tienen idea De lo que escribía este moreno Era una cosa increíble Increíble Un super escritor Un super escritor Hay gente buena Por supuesto que hay gente buena Pero en líneas generales Somos todos una mierda El ser humano es una mierda Ah, ustedes piensan Que me estoy equivocando Ah, Miguel Te estás equivocando Loco Estás diciendo Que hay una estupidez Que dices Ah, sí ¿Se acuerdan del papel higiénico? Ah, te lo querías comprar todo ¿No? Ah, qué bonito Ah, qué lindo ¿No? 6, 7 paquetes Qué bonito Ahí te das cuenta De quién eres Un egoísta de mierda Un egoísta de mierda ¿Ah? ¿Cada cuánto tiempo Revisas tu cuenta bancaria? Y a mí me vas a decir Que no te quieres comer la torta Por favor, loco Yo te conozco Soy una persona de ventas A una persona de ventas Es muy difícil Tomarle el pelo Muy difícil, loco Muy difícil Lo primero que estamos viendo Es De qué viene premonido este Vamos a ver Vamos a ver qué me dice Si yo le digo esto ¿Qué me responde? Si esta persona me dice Tal cosa Y yo le respondo esto ¿Cómo reacciona? Siempre estamos viendo Cuál es la reacción Del cliente El cliente siempre está En observación Hay que sacar de la plata No se olviden de eso De modo que es imposible Es imposible Que no sepamos Observar la conducta Del cliente Somos unos egoístas de mierda Nunca vamos a cambiar Nunca vamos a cambiar Nunca vamos a cambiar Siempre queremos más Y más Y más Y más Y comernos la torta Y está bien Está bien Esa es la humanidad Por eso tuvo que aparecer Este flaco De 29, 30, 31, 32, 33 años Y hablar cada estupidez Habló cada estupidez Realmente Estupideces porque Claro Para el ser humano Son estupideces Todo pasará Menos mis palabras Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por mí Cada estupidez que dijo Cada estupidez Porque claro Nuestra mente De seres humanos No lo podemos entender ¿Cuántas veces He de perdonar? Le pregunto a Pedro Hasta 70 veces 7 Estás loco Con el odio que yo tengo Con la ira que tengo Con la sed de venganza Que tengo ¿Cómo se te ocurre Que voy a perdonarse Hasta 70 veces 7? Ese es el ser humano Loco Ese es el ser humano Ese es el ser humano ¿Qué era lo que Tú pensabas? No, no, no Loco Yo conozco A fulano Que es un santito Sí, por ahí hay uno Y dos Y hasta tres Y después Y después Ustedes Ustedes han visto Reclamar a un cliente Yo a veces Observo a los inmigrantes Acá Yo soy inmigrante Ojo Para que puedan hacer Una vida en este país Y cuando reclaman En el supermercado En la compañía Para la que yo trabajo Reclaman con una virulencia Con una elocuencia Como si el mundo Les debía algo Loco Te acaban de entregar La puta oportunidad De que vivas en este país No la primera potencia Del mundo Mirense Esa mierda Eso no existe Que la primera potencia Que el esto y el otro El ejército más grande del mundo Eso es lo que es Estados Unidos El ejército más grande del mundo Todavía Se viene China Y se viene Rusia con fuerza Pero eso es Estados Unidos El ejército más grande del mundo Yo los veo reaccionar A esta gente Inmigrantes Recién llegados Y muchos Sin papeles Reclamando de una manera Efusiva Virulenta Pero que mierda Tienes en En el cerebro Loco Y hay gente Que se pone más violenta Que si yo Levantara el teléfono Y llamara a la policía Los arrestan Loco O por lo menos Si no los arrestan Les hacen que pasar un pésimo momento Y si fueran indocumentados Chaman a immigration Y se acabó todo Yo no me voy a meter En esas cosas Obviamente Pero ese es el ser humano Que todo va a cambiar ¿Qué es lo que va a cambiar? Si hay algunas cosas Que efectivamente van a cambiar La educación Por ejemplo Ya las facultades Se dieron cuenta Que es mejor grabar Toda la clase Y no tener que contratar Un profesor Para pagarle 75 mil 80 mil 120 mil dólares al año Ya se dieron cuenta No son tarados La gente no es idiota Esta pandemia De alguna manera Lo que ha generado Es que Mucha gente se dé cuenta Que el tema de la educación online Es muy fuerte ¿Ok? Muy muy fuerte Y está bien Es así ¿Qué vamos a hacer? Finalmente se va a terminar Automatizando todo Está bien Es inevitable Es inevitable Era inevitable Ya hace mucho tiempo Ahora Más todavía ¿Qué vamos a cambiar? Loco Tremenda oportunidad Para las compañías De despedir gente Puta madre Llega un momento En que Las compañías Pierden la ruta Y empiezan A llenar Espacios Porque piensan Que tienen una necesidad ¿Ok? Y esto pasó Con 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 muchas compañías Americanas Y a nivel mundial También Que se llenaron De empleados De profesionales De ejecutivos Que no necesitaban Y llegó la pandemia Loco Llegó la pandemia Ustedes saben Cuánta gente Va a perder su trabajo O ya lo han perdido Solamente Porque esta pandemia Sirvió de excusa Para Desintoxicar Las compañías Y ustedes piensan Que el ser humano Es bueno Es una mierda Completa Es una mierda Es una mierda Si yo tengo Buenas amistades Si tengo amistades A las que quiero mucho Si si Claro que si Claro que si A las que aprecio A las que Considero Y seguramente Me consideran Más a mi De lo que yo Las considero a ellos Y está bien Está bien La vida es así Pero hay que verle La médula Al ser humano Lo loco Reviso los escritos De De Wittgenstein Los escritos De Heidegger De Hegel Del mismo Carlos Marx Del mismo Popper Lo leo a Donoso Lo leo a Cortázar A Orges Cuántos escritores Que A Faulkner A Thierry S. Eliot A Hemingway A Henry James Autores Autores que han Que han Que han poblado Mi Mi cerebrito Mi imaginación Y el ser humano Siempre es el mismo Siempre es el mismo Siempre es el mismo ¿Será por eso ¿Será por eso que Dios Creó el infierno? Porque no servimos Para nada Porque somos unos hijos De puta Porque nos queremos Comer toda la torta Espérense a que se termine Todo esto Para que ustedes vean Como el ser humano Surge otra vez Espérense a que falte Algo en Sudamérica Para que un país Le diga al otro Si no me lo das Lo tomo Pichoncitos Loco Pichoncitos Somos una mierda Esa es la puta verdad Somos una mierda Y está bien Está bien No podemos ir contra nuestra naturaleza Caín mató a Bel Le metió un piedrazo en la cabeza Caín mató a Bel Le metió un piedrazo en la cabeza Un piedrazo en la cabeza David le cortó el cuello a Goliat Lo degolló Claro, estaba defendiendo a su pueblo Ese es el ser humano David salió por la ventana Y vio a una mujer muy bella Bañándose Preguntó quién era Le dijeron La mujer del general Urias Ajá, dijo Ya sé lo que voy a hacer Para quedarme con su mujer Voy a enviar al general Urias A la guerra Y lo voy a poner enfrente Para que lo maten rapidito Y yo me quedé con su mujer Nació Salomón Pingo Y ustedes me dicen Que el ser humano es bueno De acá De acá De acá La poronga loco De acá Somos una mierda completa Una mierda completa Una mierda completa Una mierda completa La historia de la civilización occidental Russell Tremendo filósofo británico Tremendo filósofo británico Carajo Le dan un poquito Le dan un poquito Somos una mierda completa No somos nada Por eso me cago de la risa Cuando veo el ser humano Por eso loco Entro al supermercado Y me compro un six pack Que mierda loco Que mierda Si no valemos nada Yo encontré la felicidad En un six pack Y en la lectura de la Biblia Increíble ¿Qué le voy a decir al señor Cuando me encuentre con él Las cervezas que me chupé Las cervezas que me chupé No sé qué le voy a decir La cagaste Miguel Seguro Seguro Esto va a cambiar De acá De acá Esto va a cambiar Sí ¿Va a cambiar en qué, loco? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Sí La Ford va a sacar una nueva Ford Ranger Eso con toda seguridad Se los puedo asegurar La del 2021 La del 2022 va a ser criminal La del 2021 ya está a punto de salir La del 2022 va a ser criminal Se los puedo asegurar Bueno, los dejo con ese canto De estos loritos No, no, no Loritos No, periquitos 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 Los dejo Prefiero a los periquitos Que a los cuervos Los cuervos son espantosos Traen mala suerte, loco Los dejo Chao, chao South Beach Florida Chao, chao Adiós